La Mancha Negra Está conmigo aunque yo ya te dejé La Mancha Negra, La Mancha Negra Quise lavarla pero sigue ahí Yo no sé qué pasará, no se va la mancha negra Quise borrarla pero sigue ahí Yo no sé qué pasará, no se va la mancha negra Quise oxidarla pero todo sigue ahí Tu recuerdo sigue en mí, no se quita ni se borra Quise olvidarte pero aún vives en mí En mi mente siempre estás, tú serás como mi sombra Quise lavarla pero sigue ahí Yo no sé qué pasará, no se va la mancha negra Quise borrarla pero sigue ahí Yo no sé qué pasará, no se va la mancha negra Me sacudo para ver si se me va Cuando voy a bailar al compás de las orejadas Muevo caderas, muevo todo sin parar Me dan ganas de llorar mientras tú sigues de fiesta Muevo caderas, muevo caderas, muevo todo sin parar Me dan ganas de llorar mientras tú sigues de fiesta Quise lavarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Quise borrarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Quise oxidarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Está conmigo aunque yo te dejé La mancha negra, la mancha negra Cumbia rosa Llevo conmigo por culpa de aquel querer La mancha negra, la mancha negra Está conmigo aunque yo ya te dejé La mancha negra, la mancha negra Quise lavarla pero sigue ahí Yo no sé qué pasará No se va la mancha negra Quise borrarla pero sigue ahí Yo no sé qué pasará No se va la mancha negra Quise oxidarla pero todo sigue ahí Tu recuerdo sigue en mí No se quita ni se borra Quise olvidarte pero aún vives en mí En mi mente siempre estás Tú serás como mi sombra Quise lavarla pero sigue ahí Yo no sé qué pasará No se va la mancha negra Quise borrarla pero sigue ahí Yo no sé qué pasará No se va la mancha negra Me sacudo para ver si se me va Cuando voy a bailar al compás de las orejas Muevo caderas Muevo caderas, muevo todo sin parar Me dan ganas de llorar Mientras tú sigues de fiesta Muevo caderas, muevo todo sin parar Me dan ganas de llorar Mientras tú sigues de fiesta Que se va la mancha negra Que se borrarla pero sigue ahí Que se borrarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Que se oxidarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra, está conmigo aunque yo te dejé La mancha negra, la mancha negra Cumbia rosa Quise lavarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Quise borrarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Quise lavarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Está conmigo aunque yo te dejé La mancha negra, la mancha negra Quise lavarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Quise lavarla pero sigue ahí La mancha negra, la mancha negra Quise borrarla pero sigue ahí ¡La mancharena, la mancharena! ¡Ese duerme con tu yo, ¿sabes qué? ¡La mancharena, la mancharena!